un momento increíble para nosotros desde el minuto que clasificamos acá en chile fue tremendo un orgullo y obviamente no habíamos sentido en ningún torneo anterior y nada desde ese momento entrenándonos ya full para abordar esta copa del mundo que se nos viene ahora en enero partimos el 14 de nuestro primer partido así que muy ansiosos obviamente por ya jugarlo clasificamos acá como tú bien dices un torneo tremendo jugamos acá en casa en el country con mucha gente la familia amigos mucha gente ahí alentándonos desde afuera era un torneo yo no había jugado nunca de hecho un torneo acá en chile por los puntos había solo jugado torneos amistosos así que realmente fue un momento histórico esa final que ganamos ahí contra eeuu fue tremendo de así que nada desde ese momento ya preparándonos para como decían antes para mundial nuestro equipo es un equipo que lleva formándose a lo largo del tiempo llevamos ya como cuatro o cinco años juntos casi todos muy pocos han dejado el equipo y es un equipo que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo que ya estamos formando un equipo muy con es cohesionado y unido y es un equipo muy aguerrido que juega un hockey latino obviamente pero tratamos de parecer ya equipo más europeo aunque aunque no se vea tanto así pero pero es nuestra idea y como decía un equipo bien aguerrido unido y vamos a dejarlo todo obviamente en el mundial para llegar de la mejor forma a los fans muchas gracias por el apoyo que han tenido durante todo este tiempo con nosotros y nada que nos sigan apoyando obviamente el mundial que vean los partidos son horarios seguramente que no en todo el mundo van a ser los mejores pero pero nada que nos estén alentando lo van a transmitir por 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 el streaming por por muchas partes por lo que esperamos su apoyo incondicional y que obviamente siempre hemos sentido muy de cerca así que muchas gracias a todos